Hola chicas, bienvenidas a Miss Black Glamour. Hoy continuaremos con la segunda parte de cuidados de cabello afro. En esta ocasión, el cabello cuando está alisado. Lo primero que hemos de hacer cuando decidamos alisarnos el pelo, es acudir a un profesional. No nos arriesguemos a ponernos el alisado nosotras mismas, ya que es muy arriesgado, ya que lleva químicas y un montón de cosas que podemos realmente estropear nuestro cabello. Intentemos, siempre que nos sea posible, acudir a un profesional que él sabrá cómo aplicarlo y realmente estudiará nuestro pelo y que nos va mejor. Y en caso de hacérnoslo de forma particular, que sea otra persona quien nos lo haga, lo haya hecho previamente y entienda el tema, porque si no realmente podemos tener un disgusto. Una de las preguntas más frecuentes cuando nos alisamos el pelo, es porque nuestro cabello se torna tan seco y tan apagado. Esto es debido a los residuos que se quedan en el pelo de las químicas del alisado. Por eso nos da este aspecto y esta resequedad. Así que es muy importante que después de alisarnos el pelo, los pasos que debería dar nuestro profesional o si nos lo hicieran en casa, sería aplicarnos el derriz, después aplicarnos un shampoo de pH neutro, para así que vuelva el pelo a tener ese pH natural que él tiene y después aplicar un clarificante. Existen en el mercado de la marca Pantem Pro V u otras marcas y si no tenéis o no sabéis dónde encontrar, hay uno casero y que funciona muy bien. Y es en un recipiente de un litro de agua, ponemos un cuarto de litro de vinagre de manzana, lo mezclamos bien y lo aplicamos en el pelo. El vinagre lo que hace es eliminar esos residuos que hacen que el pelo se quede tan reseco y volver a dar al pelo esa vitalidad, ese brillo y eliminar todos estos residuos que se nos quedan en el cabello. Después volveríamos a aclarar con abundante agua, y otra vez con el shampoo neutro. Y así el pelo nos quedaría ya con la textura que realmente debe de tener y no tan reseco. En el mercado existen muchos tipos de crema alisadoras, por tanto hemos de ir con mucho cuidado y saber realmente cuál aplicaremos a nuestro cabello. En primer lugar, hemos de analizar qué tipo de cabello tenemos. Existen muchos tipos de rizo dentro del pelo afro, hay rizos muy cerrados, muy duros, que cuesta mucho que la crema alisadora se active, otros mucho más flojos, que son muy suaves, que muy rápido se alisan. Por tanto, miraremos unas cremas que se adaptan a cada tipo de pelo. Está al regular, para pelo normal, para pelo súper, un poco más fuerte. Yo aquí tengo un ejemplo de crema alisadora, que os puede ir muy bien a la hora de escoger. Es muy importante hacer posible que sea no light, esto significaría literalmente que no tiene lejía, o lo que es lo mismo que este tipo de crema está hecha a base de calcio hidróxido, que es un poco menos malo, por decirlo así, que los anteriores que eran mucho más fuertes, llevaban unas químicas aún más fuertes que resentían mucho más nuestro cabello. Otro aspecto importante a la hora de rizar el pelo es saber cada cuánto tiempo es necesario que nos lo vayamos desrizando, ya que muchas veces nos lo alisamos y rápido ya vemos que en la raíz va saliendo nuestro rizo, y dice realmente cuánto tiempo he de esperar. La verdad que en el tema de alisados cada pelo es un mundo, pero sí que mayormente es aconsejable el mínimo de veces que te lo alises, ya que, como decimos, no es la forma de tu pelo natural, lo estás procesando y todo esto hace que tu pelo realmente se resienta un poco. Por tanto, hemos de evitar al máximo el procesarlo muy habitualmente. Pero si tenemos realmente la necesidad y nos vemos la raíz, realmente se ve una diferencia, pues lo mínimo sería cada seis semanas, esto sería un mes y medio. Lo ideal, cada ocho o doce semanas, que serían ya dos meses, tres meses. Incluso hay personas que se le llegan a aplicar tan solo dos o tres veces al año, porque realmente esperan a que crezca un poco su raíz, y lo mínimo, aplicando lo mínimo. Y si se lleva realmente un buen proceso del cabello y lo vas cuidando, realmente no necesitas mucho. Pero sí que es verdad que hay gente que le crece más rápido, que tiene un rizo más fuerte y rápido nace. Pero mínimo, mínimo hay que esperar esas seis semanas, porque si no nuestro pelo se verá súper procesado, ¿vale? Y estará sobre procesado a lo que necesita. Y eso hará que tenga un aspecto frágil, que se nos parta, que vengan los típicos, pues eso, que hay diferentes... Se va cayendo, a trozos se nos va cayendo, porque el pelo está débil, porque has aplicado antes de que toque y se parte, se parte el pelo porque queda débil. Por tanto, hay que esperar un poco y realmente aplicar cuando toca sus seis, ocho o doce semanas mínimo, ¿vale? Es muy importante que a la hora de retocar no alicemos todo el pelo, sino que vayamos únicamente a la zona de la raíz, que vemos que se ha rizado. Y intentar evitar siempre tocar el cuero cabelludo a ser posible. A lo que se refiere al lavado del cabello cuando está alisado, sería exactamente a los mismos pasos que comentamos en el anterior vídeo con cabello natural, ¿vale? A los que no lo hayáis visto, os aconsejo que lo veáis, aunque ahora mismo haré un breve resumen para aquellos que queráis saber ya cuáles son esos pasos. Lo que hay que hacer, como ya dijimos, es tan solo aplicar champú una o dos veces al mes, ya que nuestro pelo lo reseca muchísimo, pero como el pelo necesita realmente pues que el jabón que hace el champú para quitar toda aquella suciedad que el pelo genera y los residuos de las cremas nos deja, pues lo aplicaríamos una o máximo dos veces al mes. Entre tanto, entre semana, que necesitamos realmente, pues al menos un par de veces a la semana, lavarnos el pelo, utilizaremos a modo de champú un acondicionador y nos lavaríamos el pelo con este, tal como si fuera champú, ¿vale? Este sería los pasos a seguir igual que en cabello afro en alisado, el lavado es exactamente el mismo, ¿vale? Bueno, ahora viene uno de los puntos principales para el cuidado bueno de nuestro cabello cuando está alisado. Como hemos dicho ya, la característica principal que todas nos quejamos cuando nos alisamos el pelo es la sequedad. Por tanto, ¿cuál es su solución? Darle la humectación que necesita. Esto significa hidrata del cabello. Igual que si tú tuvieras sed, bebes agua, pues lo mismo necesita nuestro cabello. Así que es bueno lavarlo, como hemos dicho, no hay ningún problema. Eso sí, sin aplicar tan a menudo champú, sino haciendo el condition wash, ¿vale? Y también hidratándolo, como cuando hidratas tu cuerpo. Le pones crema, ¿verdad? Y hace que se quede menos seco. Pues lo mismo nuestro cabello. Así que le pondremos, cuando acabemos de lavarnos el pelo y hasta seco y todo, haremos mucha humectación aplicándole crema hidratante, ¿vale? Crema hidratante que realmente hidrate nuestro cabello. Aquí tengo un ejemplo, ¿vale? De una crema que hidrata el cabello, ¿vale? Esta palabra, en inglés, la mayoría de estas cremas vienen en inglés, esta, ¿vale? Moisturizing, es importantísima. Es lo que aquí significa hidratación. Si veis algún producto de la gama afro, que sea con esta palabra, ir a por él, porque seguro que os hará bien, porque es hidratación, que es lo que necesita nuestro cabello y mucho más si está procesado, porque está aún más reseco de lo que, por regla general, lo tenemos. Y este es un buen ejemplo de la casa Olive Oil, ¿vale? Que es eso, una loción, ¿vale? Como si fuera crema que nos ponemos en el cuerpo, Body Milk, pues para el cabello, que realmente hidrata nuestro cabello, ¿vale? Y para asegurarnos que realmente después se queda sellado esta crema y hace la acción de hidratar, como ya comentamos en el anterior vídeo, aplicaríamos un aceite esencial. Yo en este caso tengo este, que ya os comenté, de Moroccanoil, pero podéis utilizar cualquier aceite concreto, ¿vale? Puede ser aceite de argán o aceite de coco. Un aspecto importante, como hemos dicho, repito, que es la augmentación que le demos al cabello. Por tanto, hemos de vigilar qué productos usamos. Es muy típico que cuando nos ponemos en el pelo aceites y cosas, muchos hemos caído en comprar cremas erróneas. Aquí tengo un ejemplo de las cremas que hemos abusado muchas y la primera, al principio, pensando que hidrataba nuestro cabello, ¿vale? Estos tipos de cremas o pomadas, ¿vale? Para el pelo que en vez de hidratar, lo que hacen es tapar el poro, ¿vale? De nuestro cabello, dándole un brillo falso, ¿vale? Y aplicando, pues, incluso petróleo, siliconas, cosas que van mal a nuestro cabello. Así que cualquier tipo de crema de este tipo, por favor, deshacedos de ella porque no os va a servir. Pues como hemos dicho en la crema anterior, mucha gente la utiliza pues para sellarse, los bordes, ¿no? Que a veces se nos rizan y parece que esta te la deja bien alisada y aplanada. Para esto, dejaros esa de al lado porque no va bien y tengo aquí un producto, vamos, milagro, que va muy bien, que es esta crema, ¿vale? Es un... una crema cera gel fijador natural, este sí que es natural, de la misma gama olive oil que la crema, ¿vale? Que lo que ayuda, como veis en la chica de la foto, es a sellar esos bordes, ¿no? Que nos quedan así rizaditos y que realmente hacen contraste con el resto de pelo si llevamos extensiones o con el pelo natural que quieres hacerte una cola y no quieres que ya rápido se te caiga el mechón, ¿no? Pues como hemos comentado, para realmente llevar un mantenimiento de nuestro cabello alisado, ¿cuáles son las pautas a seguir mejor para tener el pelo bonito, ¿no? Llevar peinados modernos, pero si realmente maltratar el cabello alisado? Es muy importante que durante el día cuando llevamos el pelo alisado, evitemos, si tenemos ya una merena importante que nos roza los hombros, evitar llevar cada día el cabello liso porque el roce con la ropa, que se va moviendo, el roce con la ropa, con eso, el cuello mismo, hace que el pelo se vaya maltratando y partiendo. Hemos de ser conscientes, ¿vale? De que nuestro cabello pues no es como el cabello de las restas de las personas, sean chicas blancas o de otros lugares, ¿vale? Nuestro cabello es muy delicado y necesita un mantenimiento diferente y lo hemos de asumir así, pero bueno, tiene muchos privilegios esto, por tanto, lo que hemos de hacer durante el día es, por ejemplo, hacernos un moño alto, una coleta alta, un medio recogido a un lado, pero realmente evitar, sobre todo ahora en verano aún es peor, el contacto cada día así suelto y llevarlo así, ¿vale? A no ser bueno, podemos llevarlo si tenemos una cena, cualquier cosa así, pero no como costumbre porque el pelo realmente necesita estar libre de esos contactos porque es muy delicado, como ya dijimos, a la noche se hace proteger en cabello alisado igual, ponernos nuestro pañuelo porque rápido pierde sus aceites tanto cuando tiene contacto con la ropa como con las sábanas, hemos de vigilar estos aspectos, hay que acostumbrarse y cambiar la rutina simplemente, pero luego tiene el beneficio de que te verás el cabello bien, hay miles de peinados que podéis innovar, haceros medias colas, medios recogidos, hay muchas cosas y si un día tienes una cena o algo, pues ya lo luces bien y te lo verás bonito, pero lo podrás lucir en aquellas ocasiones que realmente quieras, ¿vale? Luego es importante el evitar al máximo el uso de calor, ¿vale? evitar cada día pasarte las planchas, secadores, no, si tenemos que lavarnos el pelo, lo lavamos y si tenemos tiempo, dejémoslo secar al aire, ¿vale? Desenredamos bien para que luego no se quede mal, pero al aire, que se vaya secando. Luego, pues si tenemos mucha prisa, pues se puede utilizar secador, ¿vale? Pero siempre, como ya dijimos, protegiéndolo, utilizaremos un protector de calor, ya sea este, que os comenté, que va bien o de otra marca, pero que realmente proteja el pelo, ¿vale? Luego podemos utilizar planchas, pero a ser posible como máximo una vez a la semana, ¿vale? Si os plancháis bien el pelo una vez a la semana, cuando os habéis lavado y secado bien, os puede durar, ¿vale? Porque si dormís con pañuelo, ya con la raya en la zona que queréis y todo, lo dejáis bien atado, cada día os mantendrá en, pues eso, en la forma que queréis que caiga y realmente el pelo aguanta liso, pero hay que tener paciencia y no hacer realmente un abuso. Y en caso de utilizar planchas, por favor asegurados de que sean planchas buenas, ¿vale? Porque hay planchas que realmente, pues sí, aplican mucho calor, pero es eso, mucho calor directo y de mala forma. O sea, que en esto hemos de invertir un poco de dinero. Y aquí tengo un ejemplo de planchas que, pues son un poco caras, la verdad, pero duran mucho tiempo y van muy bien para nuestro cabello. Estas en especial son de la casa GHB, ¿vale? son estas, son de base de cerámica, ¿vale? Que esto es muy importante porque muchas lo dicen, pero luego son los recubrimiento o cosas así que no hacen. Estas que sean realmente de cerámica, ¿vale? que ya se ve por el aspecto, ¿vale? Es importante que tenga un regulador, bueno, este no lo tiene porque estas son inteligentes y según el tipo de cabello ya analiza y sabe cuánto calor ha de aplicar, pero si tienes una de estas que tú misma pones los grados, para cabello alisado nuestro estaría entre 300 y 370 grados, o sea que tú más o menos lo calculas y si ves ahí que no se maliza mucho subes un poco más, pero que no vaya más allí, ¿vale? Entre 300 y 370 grados, ¿vale? Es importante que gire, ¿vale? Para realmente, pues eso, moverlo bien, ¿vale? Y este es un ejemplo de buenas planchas aunque esta es muy buena casa, pero hay otras que no tienen por qué ser tan caras y realmente van bien, ¿vale? Pero sobre todo hacer el mínimo abuso de este tipo de cosas. Otro aspecto importante a la hora de tener nuestro cabello alisado es cortarnos las puntas de manera regular. Esto es un tema que nos cuesta mucho a nosotras en especial porque cuando ya vemos que nos ha crecido el pelo, ¿no? Decimos, ahora me tengo que cortar el pelo, pues sí, aunque sean las puntas no significa toda tu melena, pero las puntas es muy importante ir renovándolas, ¿vale? Porque esto hará eso, que el pelo salga con aún más fuerza, ¿vale? Y nazca bien, porque muchas veces vamos alargando, alargando, pero se ve un pelo pobre y que realmente no está bien. Por tanto, si vamos cortando las puntas, más vale mantener nuestra melena, pero fuerte y bien, que se vea con vitalidad y vida, que no hay alargando una melena, pero que se vea pobre. Pues bueno, chicas, hasta aquí ha llegado la segunda sección de cuidados de cabello afro, en este caso cabello alisado. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Miss La Glamour. Chao.